¡Uf! ¡Qué calor hace! Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. ¡Dale! Conversar con el Dr. Ángel González, que ya nos acompaña hace un ratito. El tema de hoy es el valor del colesterol no HDL en el control de las enfermedades cardiometabólicas. ¿Con qué se come eso, doctor? Bien. Mira, el colesterol... Lo primero siempre, escúchame, doctor, es que a pesar de que nosotros pues hablamos de colesterol en muchas ocasiones, siempre, lo importante, hay que decirle a la gente qué es el colesterol y para qué sirve el colesterol. Que no siempre es malo. Por ejemplo... Que la gente no habla nada de colesterol y comienzan... Porque no entienden, entonces por eso siempre es útil explicarle qué es el colesterol. Una vez yo educaba mucho en eso, o sea, mitos y realidades del colesterol. A mí me encanta el mito y la realidad. Entonces, gustaba mucho esa conferencia porque ponía en perspectiva el conocimiento de la población de que el colesterol es una partícula, partícula grasa, que necesitamos en el organismo, muy importante para la reparación de células, para la formación de células, para la elaboración de muchas de nuestras hormonas, prácticamente la gran mayoría de ellas, tanto masculinas como femeninas, e incluso para la digestión, porque a partir de él se forman las famosas sales biliares o la bilis que tiene que ver con la digestión de los alimentos. Ahora bien, ¿qué es lo que... El colesterol tiene unos papeles y unas funciones que son fundamentales para la vida. Correcto. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la frontera de lo bueno y lo malo? Es que el colesterol no se necesita tanto. Entonces, el exceso del colesterol es lo que nos lleva a producir enfermedad cardiovascular porque el exceso de colesterol se va a introducir a través de la pared de las arterias, de esa capa interna que se conoce como endotelio, sobre todo cuando hay injuria de ese endotelio y sin daño, por ejemplo, el fumador, el paciente estresado, el que tiene hipertensión arterial, el que tiene enfermedades inflamatorias... Que le impone un endotelio ahí para la gente que nos siguen a través de Telefuturo, Canal 23 y para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, ponme ahí un endotelio porque aquí nadie va a salir sin conocer qué es el endotelio porque la población tiene que saber. ¿Qué es el endotelio ahí, doctor? Sí, esa capita interna, con la flechita así, es una arteria con sus diferentes capas. La capa interna, la más interna de todas, ustedes ven esos disquitos que son los glóbulos rojos. Exacto, yo iba a decir eso. Entonces, abajo ustedes van a ver como unos cuadritos, ¿verdad? Parece como unos pentágonos, como el home de los estadios de Baymore. Y ahí se ven unas células que eso es, las células endoteliales, ese es el endotelio. Y ese endotelio juega una función tan importante en el organismo que el día que la gente sepa lo va a tratar de cuidar mucho porque cuando ese endotelio pierde sus propiedades, su función, bueno, pues vamos a hacer enfermedades de cualquier tipo, incluyendo cáncer, enfermedades inflamatorias, trastornos de la coagulación. Es decir, ese es el órgano, ese endotelio que nos permite defendernos de muchos trastornos a nosotros frente a las agresiones. Esa capita, esa capita usted dice que es un órgano. Y está en todas partes, porque donde quiera que haya vaso, hay endotelio. Donde quiera que haya arterias, donde quiera que haya venas, hay endotelio. Hay endotelio. Eso es clave. ¿Y cuál es la función del endotelio? No, muchísimas. El endotelio regula la presión arterial. O sea, si el endotelio se enferma, hay problemas de presión arterial. Presión arterial. Normalmente hay un problema de hipertensión, ¿verdad? Pero también puede haber hipotensión. Aterosclerosis. ¿La aterosclerosis qué es? Es la formación de placas de contenido graso. Kelvin, la aterosclerosis, Kelvin. Esa placa se forma dentro del vaso, atravesando el endotelio, que está permeable o está injuriado, que está lesionado. Y eso facilita su paso. Es cierto que no necesariamente el endotelio tiene que estar dañado para que el colesterol entre. Va a depender también de que el colesterol esté aumentado y va a aumentar su transporte y de otros trastornos genéticos. Ahí nosotros vemos una arteria sana, flujo de sangre, normal, y del otro lado. Y del otro lado ya vemos una obstrucción, esa capa amarilla, lo que significa es colesterol. Eso es molleguita. Es un esquema. Eso es Berger, ¿verdad? Todos los Berger. Exacto. Ay, Dios, doctor. Entonces esa grasa va produciendo una serie de cambios dentro de las arterias y se va produciendo una especie de granuloma o ateroma, ¿verdad? Te va obstruyendo la arteria. Y lo peor de todo esto es que la población tiene que saber que esa placa, mientras más colesterol tenga, más vulnerable es de romperse y provocar un evento cardiovascular. O sea, mientras más elevado está el colesterol. Correcto. Y mientras más el colesterol tenga la placa. Exacto. Y si viene un proceso inflamatorio, esa placa se puede romper o por cualquier otro mecanismo. O un trauma, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se rompe esa placa y entonces ahí se van a adherir las plaquetas formando un trombo, que es lo que va a producir un evento agudo que puede llegar desde un evento de angina, es decir, de dolor en el pecho, hasta un infarto o una muerte súbita. O el caso del cerebro, que entonces es seguro. O en una pierna. O en una pierna. Exacto. O en el mesenterio, en el intestino. Se produce trombosis mesentérica y hay que operar de urgencia. O sea, que el colesterol, señores, el colesterol tiene unas funciones muy nobles. ¿Verdad, doctor? Las funciones de que la célula entre lo que la célula necesita. Si no hay colesterol en esa membrana celular, pues esa función se pierde. La fabricación de hormonas. O sea, hay unos papeles y unas funciones muy importantes del colesterol, pero en los niveles y en las medidas que corresponden. Correcto. Mira, claro está. A veces la gente dice, no, pues yo tengo colesterol. Sí. Lo que pasa es que a esto se agrega, no solamente el nivel de colesterol, sino otras alteraciones genéticas, muchas de ellas, que son las que también van a contribuir. Por ejemplo, la presencia de una lipoproteína A, lo que se llama la lipoproteína A pequeña, es una partícula que depende de trastornos genéticos, no tiene que ver con dieta, pero transporta de manera importante colesterol, sobre todo una partícula que tiene esta sustancia, que es una proteína, que es la que permite adherirse para que pase el colesterol desde el territorio sanguíneo hacia el interior de las células y en especial hacia el interior de los vasos arteriales. Entonces, eso es lo que sucede y si usted tiene más trastornos agregados, más otras alteraciones, esto también va a contribuir. Entonces, hay personas que sí, que se pueden formar placas y nunca van a tener problemas. ¿Por qué? Porque también tienen factores genéticos que lo protegen de alguna manera a que esa situación se maneje de una manera, que el organismo la maneje de una manera que puede ser no tan perjudicial. Y por supuesto, el colesterol no tiene que ser tan alto. Lo que pasa es que cuando medimos colesterol... Cuando usted se refiere que no debe ser tan alto un número, doctor, para que las personas más o menos puedan... Usted sabe que se ha establecido por guías de detección y manejo del tratamiento de los niveles de colesterol elevado, que para personas normales, un colesterol debe estar por debajo de 200. Fíjate que ni siquiera se dice 200, por debajo de 200. ¿Por qué? Porque... No, 198. Pero yo soy de los más exigentes. Yo quiero menos, mucho menos. ¿Por qué? 150. 150 menos. ¿Por qué? Porque los niños recién nacidos... Usted no quiere conocer como una pisita. No, no. Malena, lo que pasa es que los niños, en su gran mayoría, que no vienen con alteraciones genéticas, tienen un colesterol por debajo de 150 y no tienen ateroclerosis. Entonces, un niño que viene ya con colesterol elevado puede nacer ya con depósito de colesterol dentro de las arterias. Y va a desarrollar un evento en las primeras décadas de la vida. Eso por consecuencia de la madre. Claro. Por una epidemia familiar. Y la madre tiene ese trastorno y le pasa ese trastorno al hijo. Entonces, a eso se agrega que entonces viene la alimentación nuestra, que tú sabes que no es tan positiva. Entonces, huevo frito, tostones, salami frito. Pollo guisado. Exacto. Pollo frito. Entonces, pechurina. Comenzamos a alimentar a nuestros niños con esto. Entonces, tú ves la gran sorpresa que ahora tenemos, que una enfermedad que era típica de los 60 años o más, ahora resulta que cada vez tenemos más infartos antes de los 50 años. Entonces, eso tiene una gran importancia. Incluso ya se demostró. Mira, lo que ganaron el premio Nobel, que descubrieron los receptores de colesterol, del por qué algunas personas nacen con estos trastornos, es porque tienen una disminución de los receptores que captan el colesterol y lo llevan desde el plasma al hígado para hacerlo, construir bilis o para eliminarlo. Entonces, hay personas que no tienen receptores de colesterol o tienen muy pocos receptores y eso hace que el colesterol se acumule en el plasma. Entonces, estos señores demostraron... Porque el colesterol tiene que ser recibido por unos receptores, ¿verdad? Correcto. Es como el lanzador. Captarlo. ¿Verdad? El lanzador tira la pelota. Y alguien tiene que recibir. Y evidentemente que el cashier, ¿verdad? O el que está en primera base, tiene que aparar la pelota. Ese es el receptor. Si no hay entonces ese guante que aparece la pelota, entonces la pelota se queda rodando por ahí y entonces hace daño. Correcto. Así es. Esta gente demostraron unos 20 años y algo más, yo diría que cerca de 25 años, demostraron de manera práctica. Pero eso pasó por debajo de la puerta. En un congreso en París en el año 2003, demostraron que el organismo no necesita tanto colesterol. Que esos receptores del hígado que captan, que salen a buscar el colesterol porque el hígado lo necesita y porque el cuerpo lo está necesitando, resulta que es cuando el colesterol en el hígado, el colesterol malo, la LDL, es menor de 2.5 miligramos o menos. Y entonces, ¿cuándo tiene esa avidez el receptor por salir a buscar esa comida que le falta, que es el colesterol? Cuando el colesterol está por debajo de 2.5 y lo importante es que hay una relación de 10 es a 1 entre el colesterol del plasma al colesterol de las células en el hígado. Por tanto, 2.5 por 10, 25. Y se pudo demostrar en el año 2015, en los estudios que se hicieron con unas drogas que tenemos ahora que actúan sobre el gen de esos receptores, que aún reduciendo colesterol LDL a 20 miligramos por decilitro o menos, todavía afecto de protección en pacientes que ya habían tenido un infarto o que tenían enfermedad coronaria. Entonces, fíjate qué tan importante, ok, no hay que ser tan exagerado si tú eres una persona sana. Pero lo que yo digo siempre, o sea, ¿por qué esperar que uno tenga un infarto para entonces rellenarlo a uno de medicamentos, ponerle una dieta que no se va a acostumbrar a ella porque ya está acostumbrado, tiene otra cultura? Entonces, ok, por eso yo decía 150 es un buen nivel. Y es muy sencillo. De colesterol total. Total. ¿Por qué? Porque tú necesitas un colesterol bueno de 40 o más. Si tú tienes 40 o más... Ese es el LDL, el HDL, ¿verdad? ¿Qué te quedan? ¿110? Y eso que la mujer se pide que sean 45 o 50 o más. Porque la mujer tiene el factor de riesgo adicional, ¿no? No, que la mujer, de hecho, se considera que está protegida con relación al hombre. Pero eso es previo a la menopausa, ¿verdad? Sí, porque se considera que son las hormonas, por algún mecanismo que todavía se desconoce del todo, con toda certeza, de que la mujer tiene 10 años de ganancia en desarrollar enfermedad cardiovascular comparado con el hombre. Lo que pasa es que la mujer ahora tiene más estrés, fuma, o sea, se expone a otros. Hay más inflamación, hay más procesos de inflamación. El uso del anticonceptivo, o sea, muchas cosas que también la van a hacer vulnerables, si es diabética. Muchos medicamentos para rebajar. Epidemia familiar, todo esto. Entonces, fíjate qué pasa. Si tú tienes 150 de total, o menos, que es lo que tiene un recién nacido, pero ponle 150, y tú tienes un colesterol HDL, que es lo que tú necesitas, 40, vamos a ponerlo en el valor mínimo, te quedan 110. Exacto. Pero entonces está el otro colesterol que va dentro de la partícula que transporta triglicéridos, que son las VLDL. Entonces, tú debes tener un VLDL decente, vamos a ponerle 25. ¿De cuánto debe ser la VLDL, entonces? Entonces, ya tú tienes 110, menos 95, son 85. Y si a eso tú le agregas, que cuando tú tienes una placa de ateroma, o sea, sobre aterosclerosis, y tú quieres reducir el tamaño de esa placa y estabilizarla, ¿cuándo tú lo logras más? Cuando ese colesterol LDL está en 70 o menos. Entonces, fíjate que te va dando el nivel de conciencia de soporte para que las personas tengan colesterol lo más cerca de 150, porque eso va a favorecer, reducir el riesgo en el tiempo. Por eso hoy se dice, mientras más temprano, mientras más bajo, mucho mejor. Bueno, vamos a darle chance a la gente, 809-682-9850, 809-682-9850, y la línea internacional, 833-380-0062. Buenos días. Sí, buenos días, sí. Hace un día, hace un tiempo, yo me hice unos estudios, eso rápido, eso que hacen para una cirugía, una cosa. Sí. Y tenía el colesterol, la prueba que me hicieron, en 93. Quiero saber si eso es... ¿Colesterol total? 93, esa es la máquina. Ok. ¿Pero cuál colesterol, el total? ¿Huyó? Sí. Mira, por ejemplo, es cierto, si es el total, sería un valor bajo. Los laboratorios nuestros normalmente hablan de que el colesterol total, por debajo de 200. Sí, algunos ya están implementando el valor de 190. De 190, ¿verdad? Sí. Y yo decía, hace un momentito, que lo ideal es que esté lo más cerca de 150. Exacto. Porque guardando ahora, Malera, lo que yo te decía, de que por qué ahora tenemos más eventos. Fíjate, nuestro colesterol total, en los años 90, en un estudio que hicimos, el estudio AFRICAR, el estudio de factores... AFRICAR 2, el AFRICAR 1. ¿Cuánto era el nivel de colesterol total del dominicano? 172, promedio. Pero no teníamos los burgers. Exacto. Teníamos, pero muy reducido. No, ¿en qué año, doctor? 72, claro. No, aquí no había burgers. Aquí en el Biblio Mi Canal no, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí, pero ese estudio se hizo aquí y fue. Oye, oye, estaban los choripán. Pero quizás no había esa totalidad. O sea, quizás es la forma de cocinarlos, ahora como ahora. No, ni la gente comía tantos hot dogs, ni esas cosas. Los burgers, todos esos burgers se llegaron. Aquí había un sitio que se llamaba Hooligan. Sí. En la Churchill. Sí, ahí, en la esquina opuesta a... Y no había tanta demanda. Los niveles de colesterol en ese momento eran 172. 172. Y después subieron. Ya para el 2012 era un valor promedio que estaba sobre 180. Entonces, fíjate cómo cambiamos con el cambio de estilo de vida, con la alimentación, todo esto. Fast food. Sí, la comida rápida. Una papa frita. La gente comía papa frita en su casa. Exacto. Y la comida es muy deliciosa porque además... Las hacían en su casa. Orgánicas, en su casa, con menos grasa. Y no friten una grasa que ya lleva 24.000 calentamientos. ¿Tú entiendes? Exactamente. Porque es una máquina que está ahí... Y la procedencia de ese aceite, no se sabe. Exacto. Y no, porque ese aceite se mantiene caliente permanente. 24.000. Correctamente. Entonces, fíjate, ya es grasa Trump desde el principio. Y lo cambian en Año Nuevo. Desde el principio. Entonces, antes yo le decía que entonces la enfermedad era una enfermedad más de gente de edad. Sí. Nosotros, por ejemplo, teníamos una tasa de fumadores de 16% en los años 90. Eso bajó a un 8%. Fruto de la ley antitabáquica. Claro, con el asunto del cigarrillo, ahora del vaping y todas estas cosas, lo más probable es que ha aumentado. Porque hay muchos jóvenes consumiendo tabaco. Bueno. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina y hablamos sobre el colesterol, no HDL, que tiene factor, digamos, de cardioprotección. Pero hablamos de todo lo relativo a temas de colesterol. Cuando volvemos, el doctor nos va a decir cuáles son los valores que tenemos como referencia tanto del colesterol total, del colesterol bueno, el HDL, y del colesterol malo, el LDL, y demás colesteroles que solamente lo conoce el doctor Ángel González. En verdad, sí.